Vamos a analizar los cambios económicos y monetarios que va a traer el nuevo gobierno de Argentina presidido por su nuevo presidente Javier Mile y los cambios económicos que traerá el presidente Andrés Manuel López Obrador para México con el desarrollo de sus grandes proyectos. Vamos a comenzar entendiendo por qué Argentina podría tener grandes cambios económicos que bien podrían ser el salvavida para su economía como también se podrían estriangular los pocos beneficios económicos que tienen los trabajadores. Además conoceremos los cambios que vienen para México y cómo se beneficiarían ambos países. En primer lugar vamos a analizar los cambios que traerá el nuevo gobierno de Argentina presidido por Javier Mile quien tomará posesión del gobierno el día 10 de diciembre. Los cambios que vienen para la Argentina son muchísimos. En primer lugar el gobierno piensa demoler el Banco Central que es quien se encarga de acuñar todos los pesos que se utilizan en el país. Demoler el Banco Central de Argentina significa que no habrá control monetario y que la inflación se detendría porque ya no se estarían imprimiendo nuevas monedas. Los pesos dejarían de financiar tanto al gobierno como la deuda a una economía que tiene una inflación del 180 por ciento anual donde los argentinos no pueden darse el lujo de preparar una parrilla para sus familiares los días domingo. Además se va a eliminar el peso y se va a traer el dólar como moneda oficial. El dólar es una moneda que comparado con otras divisas mantiene su valor a través del tiempo. Si Argentina de mano de su nuevo presidente Javier Mille lograra este gran hito de dolarizar la economía sin tener que endeudarse pues esto a la larga traería muchísimos beneficios económicos para los argentinos quienes tendrán mucho poder adquisitivo. Si se igualan los salarios de los trabajadores al mismo salario que cobran los trabajadores estadounidenses pues dentro de unos 10-15 años Argentina podría volver a convertirse en uno de los países más rico del mundo. Ese es el lado bueno. Pero el lado malo sería que Argentina tomara todos los dólares para ponerlo a correr en su economía a base de préstamo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene solvencia para poder hacerlo ya que aunque se encuentran en una posible quiebra poseen la Reserva Federal que es quien acuña los dólares y podrían seguir acuñando de una forma desmesurada aunque esto le quite valor en los mercados internacionales lo pueden recuperar por una alta demanda que tendrán 50 millones de argentinos que se sumarían a la economía estadounidense. Esto hará que los inversionistas se sientan confiados para seguir acumulando dólares y ahorrando en divisas estadounidenses. Según los expertos el único problema sería que Argentina tendría que privatizar la mayoría de sus bienes y esto podrían terminar en mano de los Estados Unidos y en unos cuantos años este país le debería tanto a los estadounidenses que prácticamente se convertirían en una nueva colonia como ya sucedió con Puerto Rico en el pasado. Otro cambio muy importante que va a implementar el nuevo gobierno de Argentina es romper relaciones comerciales con más del 50% de los países del mundo y esto incluye la fábrica más importante China quien fabrica vende y distribuye la mayoría de las cosas que nosotros compramos en las tiendas pero además piensa romper relaciones con Rusia quien posee uno de los mayores ejércitos armados del planeta y piensa romper relaciones bilaterales con México quien se encuentra en una posición privilegiada por los grandes proyectos como el corredor interoceánico y el tren maya que van a revolucionar el comercio del mundo. México ahora mismo tiene los dos contratos comerciales más importantes uno con China y otro con Estados Unidos que son tratados de libre comercio que le permiten hacer negocio con cualquier nación sin tener que pagar aranceles ni tributos pero además de ello Argentina debe comprar petróleo debe comprar gasolina diésel y gas natural licuado para poder darle energía a las empresas y a los hogares y México ha jugado un factor importantísimo en los últimos años proveendo todos los hidrocarburos que necesita Argentina además Venezuela también le ha llevado muchísimos buques cargueros de petróleo pero también se van a romper relaciones diplomáticas con Venezuela aquí es donde algunos inversores y expertos en geopolítica se han dado a la tarea de investigar qué va a hacer Argentina cuando Estados Unidos sea su único socio comercial y el pueblo tenga que comprar la mayoría de los bienes de consumos en dólares porque sería Estados Unidos el único país que haría comercio con la Argentina ahora que conocemos los cambios económicos y monetarios de la Argentina pues vamos a ver cuáles son los cambios comerciales económicos y estratégicos que está planteándose el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para México en el año dos mil veinticuatro comencemos por las dos reformas más importante la reforma energética posiblemente México se convierta en uno de los pocos países que tendrá asegurado el cien por ciento de la energía en su país al igual que Estados Unidos donde México ha invertido miles de millones de dólares comprando refinería de gasolina como Darport que se encuentra en Houston Tetsa ha sido una buena inversión por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador además incentivando a la paraestatal petrolera del país Pemex para que se convierta en uno de los mayores productores de petróleo y en los últimos cinco años se han descubierto los mayores pozos de petróleos en el Golfo de México esto le dará la oportunidad al país de transformarse en una potencia energética además de la reforma laboral que va a traer para el país uno de los sistemas laborales más sofisticado donde la gente solamente trabajará 40 horas en vez de 48 gozará del mismo sueldo tendrán dos días de vacaciones pero lo más importante que se protegerá la inversión público privada para que los empleados no sean despedidos de sus puestos de trabajo solamente falta que el senado se ponga de acuerdo con los inversores del país para que hayan dos cosas aumento del salario mínimo y la reducción laboral de 48 horas a 40 que van a revolucionar la forma en que se trabaja en México pero además tenemos el proyecto más importante donde China quiere invertir millones de dólares y Estados Unidos también quiere exclusividad estamos hablando del corredor interoceánico del Istmo que según algunos expertos internacionales van a convertir a México en el segundo puerto de contenedores más importantes del mundo detrás de Singapur que hasta ahora retiene todos los contenedores que se mueven en las aguas del Pacífico con el tiempo México se podría convertir en uno de los países más ricos por los impuestos que pagaría cada contenedor que tiene que ser transportado desde el océano Pacífico al océano Atlántico trayendo consigo millones de nuevos puestos de empleos directos y millones de dólares en inversiones en infraestructura como hoteles restaurantes parques recreativos para los millones de personas que van a trabajar en esta ruta marítima y férrea además de otros proyectos súper importante como el Tren Maya que será inaugurado a más tardar el día 15 de diciembre esto traerá para México millones de nuevos turistas al estado de Veracruz y sumándole la entrada en operación de la refinería Dos Bocas y la posible inauguración de los dos aeropuertos internacionales México se va a convertir en una de las economías más proliferante más creciente y más rica del continente en los próximos cinco años lástima que el presidente Andrés Manuel López Obrador terminaría su mandato en el dos mil veinticuatro a menos que haya una modificación de la constitución y se le pueda otorgar un nuevo periodo en México tenemos elecciones cada seis años y un presidente solamente puede estar un sexenio mientras que en Argentina por hacer la comparación el nuevo gobierno de Javier Mile podría volver a reelegirse y tener dos periodos de cuatro años que podrían darle ocho años como gobierno si lo hace bien podría traer riqueza y bonanza para los argentinos pero de hacerlo mal podrían ser ocho años de angustia de un país sin un banco central no podrán utilizar el peso jamás porque su moneda se despreciaría y costaría prácticamente cero mientras tendrían obligatoriamente que quedarse con el dólar estadounidense una moneda que podría perder su valor a más tardar en el 2030 si Estados Unidos no termina de hacer sus impresiones y acuñamiento de nueva moneda que está afectando el valor de la divisa en los mercados cambiante como son China y Rusia quienes están utilizando sus propias monedas y han dejado de lado los petrodólares es muy importante que nos mantengamos educados de lo que está pasando en nuestro país es lo que va a suceder con la economía y el futuro de nuestro dinero no se olviden que si esta información le es de alto valor pues compensarnos con un like suscribirse al canal activar la campanita pueden hacerse miembro además compartirlo con amigos familiares y en sus redes sociales para que se creen que en autos baratos el canal de los inmigrantes siempre traemos buen contenido para que toda nuestra comunidad se mantenga informada de lo que sucede en nuestra región con nuestro dinero nuestra economía nuestra inversión y la inmigración para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos